Bueno, mi nombre es Gonzalo Berrío, yo soy entrenador de las selecciones mayores de Antioquia y el encargado de dirigir todo lo que tiene que ver con selecciones que representan al departamento. En cuanto a la pregunta que vos me haces, relacionada con el centroamericano, pues Antioquia en este momento tiene siete representantes en el seleccionado nacional. Tenemos muy buenas opciones, nosotros comenzamos el plan de preparación para este torneo el 19 de diciembre del 2011 y desde esa fecha acá venimos entrenando constantemente, estamos preparados para lograr los títulos internacionales de este torneo. El año pasado estuvimos en Barbados, Colombia gana cinco medallas de oro, de las cuales dos son deportistas antioqueños y otra adicional en el equipo de combate donde dos de las integrantes eran de Antioquia. La idea es tratar de asistir a este torneo porque es demasiado importante, es el primero del año, pero a partir de ahí se quedan enranqueados los competidores de la selección Colombia. Entonces por eso es trascendental asistir. Tenemos problemitas económicos para ir, Indeportes está tratando de ayudarnos, pero es como por reintegro, entonces a algunos de los muchachos esa parte le va a quedar muy difícil. Esperemos que algunos logren conseguir esos recursos y que después se los reintegren, pero no es fácil. En el caso de Guillermo, de Lina, de César, Sayaka, Tatiana, tenemos bastantes opciones de que logren la medalla de oro y así permanecer para estar en el próximo paramericano y suramericano. Y quedando de primero en el ranking, tener la opción principal al campeonato mundial que es en París. Eso es como en resumen algo de lo que nosotros estamos haciendo y porque ya prácticamente nosotros tenemos clasificado todo el equipo de Antioquia a los Juegos Nacionales en todas las categorías en las que hemos participado. Desde los últimos dos o tres años nosotros venimos dominando el karate nacional. Hemos ganado todos los campeonatos nacionales. Estamos muy contentos y esperemos que nos apoyen para continuar, porque sin tener fogueo o preparación es bastante difícil con respecto a otros departamentos como el Valle y el Distrito en Bogotá, que apoyan muchísimo a los competidores de la competencia internacional. Sensei Gonzalo, en este centroamericano, ¿nos puede recordar qué fecha tiene, dónde se va a realizar y cuáles son los competidores duros para Colombia? Bueno, la semana entrante, o sea, 17, 18, 19, 20, es el fin de semana de la semana entrante, es que ya estamos en ese torneo. No, ahí hay competidores de altísimo nivel, altísimo nivel. Por ejemplo, Venezuela tiene campeones mundiales, México tiene campeones mundiales, República Dominicana está llena de competidores, campeones panamericanos. Hay un país que a veces no figura mucho, pero es El Salvador, tiene competidores muy buenos. En general, el nivel del karate en el mundo ha subido muchísimo. Todos los países tienen competidores muy buenos, porque es que los deportes de combate, sobre todo el karate, es de un gusto apasionante. Entonces la gente lo entrena y realmente, generalmente, a todos los torneos van muy preparados. Cuando uno va a los torneos en Europa, usted puede coger un alemán, un italiano, un francés, un español, un inglés, un sueco, un finlandés, un belga, cualquiera, te elimina. E igualmente nosotros hemos ido y hemos logrado eliminarlos también. Entonces, el karate en el mundo se está igualando y América como tal, en los últimos años, ha venido obteniendo títulos mundiales, porque el nivel de esta zona de por acá ha crecido muchísimo. Lo que sí hay que tener es una, claramente, lo que uno desea, las prioridades, una prioridad en el querer entrenar. Una persona que quiera ganar a nivel internacional, no solamente en karate, sino en cualquier otro deporte, tiene que entrenar mínimo de 10 a 11 sesiones de entrenamiento semanales, que es lo que hacemos nosotros aquí. Sensei, ¿nos recuerda los nombres de los deportistas antioqueños, de los karatekas antioqueños, que tienen mayor posibilidad de ganar medalla en este centroamericano, en Guatemala? Sí, los que tienen mayores posibilidades son los que han ganado, que ya son campones centroamericanos y en repetidas ocasiones. Guillermo Ramírez, está Lina Gómez. Hombre, aquí hay la hermana de Guillermo, que es Diana. En estos días la ha estado viendo competir en un altísimo nivel. Le viene ganando a la que por año ha sido la campona nacional, pero en los últimos torneos la ha derrotado consecutivamente. Estaría el caso de Sayaka, que es una competidora en la categoría más 38, que yo creo que nos va a dar muchos triunfos y va a sobresalir. Inicialmente te podría decir yo que esas personas retendrían sus títulos. Los otros van muy bien y es posible que lo hagan, porque en torneos anteriores han ganado medallas de bronce. Ojalá en esta oportunidad ganemos la de oro. Sensei, le deseamos muchos éxitos a usted y a todos sus deportistas en el centroamericano y el Caribe en Guatemala. Y que siga el buen rendimiento de estos deportistas de cara a lo que va a ser los Juegos Nacionales en noviembre. Sí, esto se debe a un proceso, al juicio de los muchachos por entrenar. Por el contrario, yo les agradezco a ustedes toda esta difusión que hacen de lo que ha sido el proceso del karate en Antioquia. Que ha sido un proceso muy exitoso. Esperemos que las cosas puedan seguir igual, que los instructores de las categorías inferiores, como me enteré en estos días, puedan ser nuevamente contratados. Y así poder tener la renovación. Nosotros podemos decir que hasta por ahí el 2016 nosotros tenemos las reservas adecuadas. Pero no podemos desfallecer porque necesitamos que los instructores se capaciten, se especialicen y, pues, hombre, detecten los talentos. Para nosotros ya posteriormente pulirlos y catapultarlos a resultados internacionales. No sé, Sensei, muchas gracias. Hombre, gracias a usted. Gracias. Gracias.